En Abu Dhabi, nuestra cultura abarca generaciones. Nuestra creatividad tiene profundas raíces. A través de ella nos acercamos los unos a los otros, llegamos al mundo. A través de los cimientos de nuestra cultura, estamos interconectados. Cada uno de nosotros enriquece, conectando, inspirando, creando. Este espectro de identidad compartida, una rica pintura que retrata dónde estamos y hacia dónde vamos. Juntos, conectamos con nuestro pasado. Juntos, creamos nuestro futuro. Juntos nos convertimos en lo que somos. Somos nuestra cultura. Y a través de ella, todos formamos parte. Juntos, creamos el tiempo. Juntos, en las interpretaciones, mandamos el mismo. Juntos. Juntos. Gracias.